Hola YouKnowers, bienvenidos otra vez a tu canal YouKnow, el presidente de Panamá, el electo presidente José Raúl Mulino acaba de felicitar a través de su cuenta de X al flamante y actual presidente de República Dominicana Luis Abinader que ha vuelto a repetir en las elecciones del día de hoy 19 de mayo 2024 otro nuevo presidente, bueno ya él era el presidente, pero otro nuevo comicio se ha celebrado en América Latina y en esta ocasión la democracia es la gran ganadora porque unas elecciones sin mayores incidentes algunas que otras cositas como en todas las elecciones, pero el proceso en general muy democrático y nuevamente los dominicanos se lanzaron a votar masivamente en una fiesta democrática donde cada voto cuenta, cada voto vale y una vez más la democracia es la ganadora y espero que República Dominicana sea la ganadora, también yo le mando un abrazo a todo ese pueblo hermano de República Dominicana que ha elegido en su gran mayoría, no hay segunda vuelta para los que no saben, en República Dominicana hay segunda vuelta cuando no se logra el 50% algo que aquí en Panamá nos encantaría que suceda entonces, José Raúl Molina en Panamá con un 34% pero ya sabemos que había muchos candidatos y que también no existe una segunda vuelta como tal y en República Dominicana contundentemente Luis Abinader es nuevamente electo como presidente para todos los dominicanos y los extranjeros que viven allá en el hermano país tropical caribeño de República Dominicana, un abrazo nuevamente a los dominicanos y a las dominicanas felicidades, espero que esto signifique un nuevo comienzo continuidad de buenas cosas para todo el pueblo dominicano que tanto se lo merece en todos los temas, educación, transporte, trabajo, también eliminaciones de la corrupción el tema de las delincuencias, por supuesto que sí, el turismo, el deporte muchas cosas maravillosas, espero que le caigan a todos los dominicanos con esta elección 59% de los dominicanos votó a favor, quiere decir que la gran mayoría de los dominicanos aprueba a José Luis, perdón, a Luis Abinader y los que no votaron por él pues, ánimo, unidad es lo que se quiere igual que pedimos aquí en Panamá, unidad para echar para adelante como echamos aquí para adelante en Panamá, también en Dominicana do you know, pra